Merecedores del cariño de todo el pueblo, por la buena labor que realizan, los trabajadores de salud pública en el municipio de Campechuela efectuaron el acto municipal por el Día de la Medicina Latinoamericana. El momento fue oportuno para resaltar la labor de este colectivo, que en su caser diario se empeña en brindar los mejores servicios de salud, a pesar de las múltiples carencias de medicamentos e insumos médicos, provocado, entre otros aspectos, por la aplicación del bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos. Este sector recibe además el asedio constante en medios de comunicación internacionales y redes sociales. Es por eso que les recordamos a los traidores, ven de patria y al imperialismo que nuestro pueblo y el gran ejército de las latas blancas en Campechuela no renunciaremos jamás a nuestros principios y no defraudaremos la confianza que ha depositado nosotros, el partido, el gobierno y nuestro presidente Miguel Díaz Canelo. A nombre de todo el pueblo, las autoridades políticas y gubernamentales reconocieron a los trabajadores más destacados del sector y los convocaron a continuar poniendo en alto el prestigio de la salud pública cubana, mandó el Palomino Sistema Informativo de la Televisión de Engrana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!